La impresión 3D es una nueva forma de fabricación digital. Es una construcción a partir de un dibujo de una computadora. Se imprime un calienta plástico, una manga, y va depositando capas de material, creando la forma que nosotros hemos dibujado. En Argentina existen varios fabricantes de impresoras en 3D y también fabricantes del insumo que lleva la impresora, que la mayoría es plástico, es un plástico especial. Estamos bastante acordes al resto del mundo. Hay impresiones de distintos materiales y hay mucha investigación también que se está realizando por parte de empresas privadas y también por el INTI, que también ha ayudado mucho en esta tecnología, en la parte de plásticos, en la parte de diseño industrial. Hay situaciones que realmente parecen futuristas, como decir, bueno, a ver, ¿qué me pongo esta noche? Y poder imprimirte un vestido. Pero es algo que vos has hecho, ¿no? Has logrado vestir a toda una persona con impresión 3D. El concepto en realidad es el cambio este de paradigma o de nueva fabricación, forma de fabricarlo. La idea tampoco es eliminar la costura. Hay una diseñadora, Dani Peleg, que es de Israel, y ella en sus charlas dice que uno puede ir de viaje sin valija, solo con la impresora, y imprimir la noche anterior lo que uno se va a poner al otro día. Por ejemplo, para la parte de teatro, indumentaria de teatro, espectacular, porque uno puede imprimir corset de las formas súper complejas que uno quiera, incluso ajustándonos a la anatomía exacta de cada persona, pudiendo escanear esa persona. Lo mismo que calzado, uno puede escanearse su pie y adaptar el calzado, el diseño y la anatomía a ese pie. Eso ya existe, no es algo que está muy lejos. ¿Y parece que es una tecnología revolucionaria? Me parece que es un cambio de paradigma porque es una forma de fabricación aditiva. Nosotros, generalmente, la forma de fabricar una mesa, por ejemplo, es quitando el material. En este caso, adherimos material, vamos poniendo material. Desde el vamos, ya cambia la forma de la fabricación tradicional, porque si bien esto está hace muchos años, lo que avanzó mucho es el software, o sea, el programa de la computadora por el cual uno puede hacer cualquier cosa, prácticamente, desde el programa.